hola hola consecuentes seguidores bienvenidos a catmoda tv tu canal para aprender y emprender yo soy César torrealba y hoy te invito a la aventura de seguir en la serie de ropa interior masculina pero algo un poquito más atrevido como es la confección de un boxer con tela de encaje lo vamos a hacer en talla m donde el contorno de cadera será 100 centímetros y gracias por suscribirte acompáñame siempre gracias porque hemos ido creciendo en el canal y como siempre muchas bendiciones para ti y vamos a trabajar ok consecuentes seguidores comenzamos trazando la pieza y para eso vamos a hacer el trazo de el ángulo principal que siempre trabajo con plumón o marcador negro dejo en la parte superior aproximadamente 12 centímetros y en la parte izquierda 10 centímetros y trazo mi ángulo de trabajo de esta forma en la parte vertical voy a marcar el alto del tiro que son 20 centímetros y el largo de la pieza que son 23 centímetros aprovecho y escuadro de una vez la línea de tiro y la línea del largo total de la pieza y esto va a ser mi trazo principal de trabajo ahora me paso al plumón o marcador azul para trazar lo que es el trasero y para eso voy a entrar dos centímetros a la derecha en la línea horizontal superior y de esos dos centímetros voy a subir igual dos centímetros fuera del margen hacia arriba voy a marcar ahora lo que sería la cintura para esto voy a usar la medida de cadera que es talla m el contorno es 100 centímetros la cuarta parte es 25 estoy trabajando una tela de encaje bordado que tiene una elongación de 30% voy a abrir paréntesis aquí un momento para explicarle cómo sé que la tela tiene un porcentaje de estiramiento eso es muy fácil en la caja de descripción te voy a dejar el vídeo de cómo calcular el estiramiento o la elongación de la tela y aquí en la parte superior también voy a dejar una tarjetita donde puedes entrar y ver cómo calcular la elongación o estiramiento de la tela dicho todo esto cierro paréntesis y continúo sabiendo que la cuarta parte de cadera es 25 y la elongación es el 30% entonces le voy a quitar 3 centímetros a la cuarta parte de cadera me quedaré trabajando con 22 centímetros llevo desde este punto hasta la línea horizontal 22 centímetros para trazar lo que sería la cintura ahora voy a trazar lo que corresponde a el tiro tengo 22 centímetros que son los que estoy trabajando eso lo voy a dividir entre 5 centímetros y eso me da igual a 4 punto tanto yo lo voy a dejar en 4 ok entonces voy a colocar hacia la parte de afuera hacia la parte izquierda 4 centímetros más la mitad de eso que serían 2 en total serían 6 centímetros y de esta forma yo voy a trazar lo que sería el tiro esta línea del tiro la voy a dividir en tres partes mides 21 centímetros así que serían 7 7 y 7 y desde desde el punto superior de la línea de cintura lo voy a llevar en la línea inclinada hasta ese punto y con la curva para cabezal voy a completar la curva del tiro en el trasero ya acá tengo formada la parte del tiro y la parte de la cintura en la parte de la cadera del el costado perdón voy a bajar hasta la línea final de la pieza y voy a entrar un centímetro y entonces voy a pasar a trazar esta como línea principal y ésta la eliminó prolongó la línea final de la pieza hasta el costado y hasta el final del tiro también donde acá voy a apuntar para que veas hago una recta pero voy a entrar un centímetro y con la curva para cabezal hago la entrada allí de lo que sería el entrepierna de esta forma ya tengo el molde del trasero de esta pieza ahora voy a trazar la parte del delantero y voy a comenzar por la parte de la cintura también donde voy a bajar un centímetro y voy a entrar un centímetro y medio de esta forma bajo uno y medio y a la derecha entro uno y medio y este será el punto entonces que voy a comenzar a trabajar para el delantero de la pieza así que ya atrás de la línea de cintura ahora en la parte del tiro voy a marcar cuatro centímetros que son los correspondientes a la división que hicimos anteriormente recuerdo y voy a subir tres centímetros en la parte de la línea vertical del lado izquierdo para conectar con la curva para cabezal el tiro del delantero de esta manera y luego trazo la línea inclinada desde el punto de los tres centímetros hasta el punto de uno y medio que entré al principio y aquí tengo el tiro de el delantero en la parte de la entrepierna sólo voy a bajar en esta misma forma inclinada desde el tiro del delantero para llegar hasta el final de la pieza y en la parte del costado se mantiene igual ya tenemos la parte del delantero también lista ahora aquí recuerda que subiste tres y medio centímetros no ahora vas a entrar cinco centímetros no cuatro centímetros en esta parte superior de la cintura del delantero la línea del delantero la baja dividir en dos partes iguales y vas a entrar a la derecha siete centímetros hasta aquí y con la curva para cabezal vas a trazar una curva abierta para llegar a lo que sería el centro de la copa y con la curva para cabezal terminas de trazar lo que será la curva de la copa al final llegas hasta acá y el final lo haces en recta que es aproximadamente dos centímetros y aquí tienes lo que sería la copa ahora bien para completar esta copa tenemos que en la parte central vamos a salir uno y medio a la izquierda y con la curva para cabezal vamos a proyectar la copa en el centro del delantero y volteo la escuadra para con la misma curva de cabezal terminar de trazar lo que sería la copa y al final quedaría de esta forma te lo marco con verde para que lo veas recuerda que esto es cat moda tv tu canal para aprender y emprender quien te saluda y te acompaña siempre césar torrealba y te comento que ya está a la venta la agenda del 2024 para diseñadores de moda la puedes adquirir en amazon en la caja de descripción te dejo el enlace para que pases directamente si gustas comprarla esta guía te trae donde anotar eventos donde anotar listas de compras donde anotar citas de clientes donde anotar tus ventas tus entradas de dinero tus gastos tus ingresos y otros detalles más que puedes ver en la página de amazon.com terminada esta pieza voy a trasladar con la ruleta o rodajas para luego puntear y que vean por donde voy a cortar se me había olvidado algo pero estoy a tiempo de hacerlo fíjense este boxer lo voy a hacer con elástico envuelto con elástico con la tela que sea la que cubre el elástico entonces voy a trabajar un elástico de 3 centímetros de ancho por lo tanto debo dejar 6 centímetros hacia la parte superior que es lo que me va a permitir envolver el elástico y hacerle el acabado en la parte interna entonces subo 6 centímetros a la parte del trasero y también voy a subir 6 centímetros a la parte del delantero si ustedes van a trabajar con un elástico más ancho entonces suben dos veces lo que es el ancho del elástico que van a trabajar ahora si ya tengo todo entonces la parte que necesitaba para el elástico terminó de pasar de transferir con la ruleta o rodaja para luego puntear abro mi espacio punteo para que ustedes vean por dónde voy a cortar y procedo a cortar el molde y aprovecho mientras voy cortando quiero hacer un otro paréntesis acá para mostrarles a ustedes compartir con ustedes lo que ha sido el trabajo de un consecuente seguidor el es scott hill yo hice hace algunos días un vídeo de un boxer con malla licra y piel de durazno rojo color rojo él lo hizo idéntico y le quedó precioso entonces quiero compartirlo con ustedes mírenlo díganme si esto no es una belleza y me encanta saber que hay gente que se atreve porque a veces tenemos miedos y no nos permiten avanzar por el que dirá la gente por porque como me va a quedar pero si no te atreves a comenzar jamás vas a saber la capacidad que tienes como siempre les digo yo estoy acá presto y dispuesto a apoyarles y ayudarle en cuanto a confección se refiere ok gracias scott muchas bendiciones para ti y sigue adelante que vas muy bien te felicito y me encanta tenerte como un consecuente seguidor ahora sí termino de cortar la parte del delantero y voy a sacar la copa como hice la pronunciación en la parte superior para anexar el elástico entonces debo también prolongar la parte de la copa y eso lo voy a hacer en recto ahora saco lo que corresponde a la parte de la copa y acá en el centro doblo y hago un piquete para saber que allí voy a conectar las piezas de la copa y ahora pasamos a cortar la tela miren esto es un encaje bordado llamado y piúr y tiene estiramiento horizontal y vertical mente y también tiene línea de borde en los costados que voy a hacer voy a separar lo que es la orilla de la tela para dejarle la forma que es lo que quiero que resalte en este boxer masculino teniendo la orilla de la tela ya cortada mira cómo quedó el borde qué bello verdad ok ahora voy a preparar los costados porque este boxer no quiero que lleve costura por el costado quiero que sea la tela corrida y para eso voy a unir delantero con trasero en el costado y me queda de esta forma ahora coloco el encaje bordado lo dobló por mitad aseguro que las curvas del encaje abajo estén en la misma al mismo nivel y voy a montar entonces la pieza de esta forma comienzo a sujetar con alfileres voy a rodar acá hacia arriba que siempre como trabajo solo siempre me cuesta estar organizando esto entretorear el ruido de la calle la cámara lo que voy a decir lo que estoy haciendo siempre hay algo que se me pasa y max bugs en estos días me hizo la observación de que a veces hay vídeos que no se ve la parte inferior y es verdad entonces max gracias por esa observación y aquí estoy tomando nota de todo lo que dijiste y poniéndolo en práctica corto entonces todo el borde del molde y y y y y y y y para ganar tiempo en confección entonces levantó el alfiler del costado y tengo una aguja con hilo de color oscuro para marcar de esta forma lo que es el costado para cuando vaya a montar el elástico ya lo tengo preparado y no tengo que estar dando mucha vuelta como esto es encaje el encaje a veces tedioso coserlo con todas las formas que da entonces ya de esta forma ya tengo allí mi marca de el costado ahora sí voy a cortar entonces lo que corresponde a la copa que es que son dos piezas eso lo voy a sacar de este retazo aquí tengo uno y aquí sale el otro acomodo aquí coloco alfileres y paso a cortar el elástico la medida de elástico que vamos a usar para este boxer va a ser 60 centímetros de largo yo voy a usar 3 centímetros de ancho ustedes pueden usar el ancho que les parezca e incluso pueden no colocarle elástico envuelto guardado sino elástico ya preparado sabes de los que son decorativos para eso entonces no van a subir los 6 centímetros que yo les hice subir allí ya corte en encaje ahora voy a cortar en y el de durazno el forro interno coloco la pieza el o no el el y Listo, vamos a la confección. Bien, para comenzar con la confección de este boxer, voy a unir a un centímetro el elástico. Luego, doblo la parte donde está el elástico, que se supone que es la parte del trasero, y voy a marcar el centro del delantero. Luego uno, el centro del trasero con el centro del delantero, y determino los costados. De esta forma, ya tengo el elástico preparado. Ahora voy a comenzar a coser la parte de las copas donde puse cara con cara el encaje y cara con cara el forro de piel de durazno. Luego, coloco las cuatro capas de tela juntas, y paso la overlock o remalladora por todo el centro. Y abro las capas, y así queda. Ahora voy a coser el cuerpo más grande de la pieza, y la parte del delantero voy a coser lo que es el final del tiro. Luego voy a coser el tiro del trasero. Ahora voy a montar la copa en la parte del delantero. De esta manera comienzo por la parte superior, la parte de la cintura. Debo calzar el centro de la costura con el centro del delantero. Y organizo bien la tela en la parte de la curva. Tomo las partes superiores de la cintura, las coloco juntas. Y organizo la parte de la curva de la pieza para poder coser y que quede la tela bien distribuida. Voy a coser la parte del entrepiernas. En la máquina recta, voy a coser en la parte del entrepierna, voy a fijar la costura. Con un pespunte, tumbándolo hacia la parte de atrás, el delantero que pase a la parte de atrás. En el borde de la copa, también voy a coser en la parte de atrás. En el borde de la copa, también voy a coser en la parte de atrás. También voy a coser en la parte de atrás. Voy a coser en la parte de atrás. más firmeza a la copa ahora voy a proceder a montar acá en la máquina recta el encaje este es el centro del trasero mira lo que voy a hacer en la parte del trasero también voy a pasar un pespunte para fijar esa costura para que los hilos del encaje no se salgan y lo llevo hasta el delantero hasta la parte del delantero la parte que queda debajo de la copa hasta allí así refuerzo esa costura y ahora sí voy a montar el elástico entonces tomo el centro de la parte del trasero lo coloco en la costura coso un poquito allí tomo el hilo donde marqué el costado busco la marca del elástico que me indica que es el costado estiro un poquito tomo la cuarta parte o la mitad de ese espacio y voy cosiendo estirando la pieza lo más que pueda hasta llegar hasta llegar a el costado ahora tomo la parte la marca del elástico lo coloco en el centro de la copa y hago el mismo procedimiento y voy estirando todo lo más que pueda ya puedo quitar esta marca recuerda que si quieres que publique las piezas que has hecho apoyándote con mis videos envíamelos al instagram arroba cat moda tv si tienes alguna duda por allí por ese canal también te puedo apoyar y ahora voy a pasar overload todo como todo todo ¡Gracias! Para fijar el elástico Y estirar muchísimo Lo más que puedas Para que el hilo no rompa Cuando uses la pieza Yo con esta mano Halo la tela Para que no se embolse En la parte superior Y contigo será hasta otra oportunidad Recuerda suscribirte Darle me gusta Compartir Y gracias por acompañarme En esta aventura Llamada Cap Moda TV Así queda la pieza Y muchas bendiciones para ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!